Comienzas el concurso de Casas Nuevas quedando primero y segundo en la grande. ¿Era un poquitín el objetivo? Bueno, el objetivo era competir la prueba con los dos caballos. Una prueba de metro cuarenta, dos fases, que los caballos vienen de saltar un poco más grande. Luego aquí en el picadero, pues el suelo es buenísimo y los obstáculos entre los caballos saltan muy bien. Pues intentar ganar y quedar entre los mejores. ¿Qué te pareció la prueba? Bien, una prueba normal. Deus ya había saltado el año pasado aquí y saltó muy bien también. El caballo nuevo, Yango, no sabía si había saltado en picadero o no. Pues intentar conocerlo un poco, pero la prueba está muy asequible. ¿Cuáles son los planes con los dos caballos para lo que queda de concurso? Bueno, en principio volver a saltar mañana a la prueba grande y supongo que el gran premio del domingo de luna estrella, pues saltar a Deus en principio. Y bueno, luego ya descansar. Bueno, uno de los caballos es nuevo. Cuéntanos un poco cómo están siendo los primeros pasos con él. La verdad que lo estoy conociendo. Es un caballo que, bueno, está bien montado. Había hecho pruebas de 1.45 grandes premios de ranking. Y bueno, lo estoy conociendo un poco, habituándome un poco a él, intentando hacerme al manejo, intentando buscar un día adecuado. Salté en vida moula, algunas pruebas muy bien, otras un poquito peor, pero bueno, conociéndolo en general, contento con él.